Se suele decir que la razón habla y el error grita, es una frase hecha, o sea que el que grita por lo general no tiene razón. Y ya que Babi hablaba del tema, bueno, me voy a plegar un poquito a lo que decía Checopar. ¿Para qué grita la gente? ¿Para qué gritan algunos? No sé, algunos creen que es mostrar autoridad, carácter, mirá cómo grita, voz de mando, mirá qué poder que tiene, cómo domina la situación. Para mí gritar, qué sé yo, a veces lo único que hace es al revés, te dejan ridículo. Para mí el que tiene razón no tiene que gritar, al revés. Pero bueno, en Argentina tenemos un presidente que no tiene poder real, pero grita. Ayer le había un invencio que me llamaba dictadurador. ¿Cuál es la dictadura que tiene que hacer? Le digo, cuidar a la gente, que tiene la gente, tengan cuidado. Miren los números, 20.000 contagios diarios, no los escribo yo. Escucho a otros imbéciles que dicen, no, los contagios son una solución política. ¿Alguien piensa que el que gobierna un país va haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas, o una muy mala persona. O una muy mala persona. Bueno, grita, agrede, imbécil, dice. Es un presidente que de pronto, no sé, es como que pierde el eje y se convierte en un bravucón. Y yo creo que el gran problema es que un bravucón no tiene autorea. Al revés, no es respetado. Y menos un presidente que tiene que ser un estadista, ¿viste? Yo pensaba, ¿quiénes son los líderes del mundo respetados? Hay pocos, ¿viste? Merkel, en Alemania, es una mujer respetada, una líder importante. ¿La escuchaste gritar a Merkel alguna vez? Macron, presidente de Francia. ¿Alguna vez levantó el tono Macron? Obama, que ya no es más presidente, pero para mí es de los líderes mundiales más respetados. Trump, sí, Trump impresentable, Bolsonaro también. Pero Obama, ¿lo escuchaste gritar a Obama alguna vez? Por lo general, si lo pensás, los líderes respetados no gritan. Al contrario, tienen un estilo moderado, suave, agradable, tranquilo, firme, firme, siempre firme. Toman decisiones fuertes. Pero la locura no está. Sin embargo, bueno, nuestro presidente cree que gritar es una muestra impresionante de autoridad, una especie de macho alfa. Y no va a haber ni tapa de los diarios, ni sentencia judicial, que nos dige aquello que debemos hacer en favor de los argentinos. Grabe es esta foto. Esta es la foto de nuestra unidad. De los que queremos poner de pie a la Argentina, después de un tiempo en que la derrumbaron, la pusieron de rodillas, la endeudaron, le quitaron la educación y la salud. Y nadie, 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 nadie va a hacernos cederos. Y un detalle, ¿no? Por lo general grita más cuando está cerca de Cristina. Eso ya es más para un psicólogo, no para un periodista. No sé si es para impresionarla, para mostrar que ella no lo domina, para una sobreactuación, complejo de marioneta. No lo sé, no lo sé. Insisto, esto es más para un psicólogo que para un politólogo. Pero es un dato. Cuando está al lado de Cristina Kicillof, grita más. Como que sobreactúa su kirchnerismo. Mira qué kirchnerita que soy. Tal vez el presidente, tal vez, nos grita a todos porque no se anima a gritarle a otra persona. Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas para los argentinos. Y se acusa de envenenador al que consigue las vacunas. Y cuando el envenenador consigue la vacuna le reclaman la segunda dosis de veneno. En ese país vivimos y dicen que no tienen libertad. Yo cuando lo escuchaba, esto fue ayer, ¿no? Gritar de esa manera pensaba, ¿a quién le quiere gritar en realidad? ¿No será que le quiere gritar a Cristina y no se anima? ¿No será que le quiere gritar a Kicillof y, bueno, no tiene lo que tiene que tener? ¿O a Putin, que le mandó más las vacunas? Porque gritarle a Putin no debe ser tan fácil como gritarnos a nosotros, ¿no? Yo creo que la furia del presidente es porque su gobierno está en deuda con el pueblo argentino. Y la deuda, además de la pobreza, que es un desastre, de la inflación, que es un desastre, del dólar, que es un desastre, de la miseria, que es un desastre. De la economía, que es un desastre. De la educación, que es un desastre. Es la espantosa administración de la pandemia que ya se acerca hoy a 92.000 muertos. ¿De acuerdo cuando dijo 13.000 muertos? Suecia, un desastre. ¿No vamos a llegar a 100.000 muertos? Bueno. En promedio Argentina está con 15.000 muertes por mes por coronavirus. Y el gobierno nos hace este show de las vacunas, nos hace videítos con canciones y gente sonriendo, tipo fiesta de 15. Pero la única verdad es que Argentina está en el puesto 67 del ranking mundial de vacunación completa. 67. Y no estoy gritando, ¿viste? Te lo digo tranquilo. 67. Un desastre. Yo te muestro ejemplos de procesos de vacunación serios. Israel, 60% de la población vacunada de manera completa. Chile, 46%. Estados Unidos, 42%. Reino Unido, ¿suben los contagios? No suben los muertos. 41%. Uruguay, 30%. Argentina vacunó con las dos dosis a 3.800.000 personas. El 8.4% de toda su población. Te doy algunos ejemplos para que lo entiendas mejor. Spundinck. Tenés 1.300.000 vacunados con ambas dosis. Pero tenés 6 millones de personas esperando la segunda dosis. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el esquema completo lo recibió una elite. Dos de cada diez. AstraZeneca. Tenés 670.000 vacunados con ambas dosis. Pero tenés, te redondeo, 4 millones de personas esperando la segunda dosis. ¿Será por eso que el presidente grita tanto? ¿Será que no se anima a gritarle a Cristina? ¿Qué hiciste con las vacunas? ¿Será que no se anima a decirle que el acuerdo con Rusia falló porque pagamos 200 millones de dólares y no nos mandan la segunda dosis? ¿Será que no se anima a gritarle que por su caprichito ideológico dejamos de comprar vacunas de laboratorios americanos y la gente se muere? ¿Será por eso que grita tanto? ¿Será que no se anima a gritarle a la vicepresidenta que jugó la geopolítica olvidándose de la salud de su pueblo? ¿Será que no se anima a gritarle a la vicepresidenta que vamos a tener 100.000 muertos? ¿Por qué se encapricharon en no comprar Moderna, Janssen, Pfizer? Tal vez por eso le grita al periodismo, a la oposición, a la gente, al micrófono. Pero no tiene el coraje, no tiene lo que tiene que tener un hombre y una mujer para retar a la persona que debe ser retada. Entonces tenemos un problema de liderazgo. Cuando vos no retás al que tenés que retar, no sos un buen líder. Hay un problema muy delicado del liderazgo político. Y el presidente lo sabe. ¿Sabés cuánto tiempo tiene que pasar máximo segunda dosis? 90 días. ¿Sabés cuánta gente en la Argentina ya pasó la barrera? 330.000 personas. Es un montón de gente. Que está en problema porque cada día que pasa pierde anticuerpos. Entonces necesita, no es un capricho, la segunda dosis de la vacuna para sostener la inmunidad frente al COVID. Sin embargo, escuchá lo que dice el jefe de Abinente. Acá las vacunas no se vencen. No tiene un vencimiento la vacuna. Si está en el brazo y si está aplicada. Se vencen si están en un galpón del Ministerio de Salud o de la Secretaría de Salud. Que fue lo que sucedió. No, solamente hay 330.000 personas que han cumplido los 90 días. 330.000 personas de esos 6 millones de personas que hablan. Aquel que está vacunado con una dosis de Sputnik tiene la misma cobertura que tiene aquel que tuvo la posibilidad de tomarse un avión, viajar a Miami y dearse la de Johnson & Johnson. Como él es presidente. Cafiero dice solamente, solamente hay 330.000 personas que ya se les pasó en los 90 días. Y las vacunas no se vencen y todo eso, no, que ya sabemos eso. Ministro Cafiero, 330.000 personas que usted dice que es poca gente. Es la población entera de una provincia, de La Pampa, por ejemplo, de La Rioja, de San Luis, de Catamarca. 330.000 personas, son 33 Luna Park, llenos, ministro. El tema es cuando vos no sabés lo que decís. ¿Cómo va a hablar con esa aliviandazo carrona que tiene? Todo el tiempo sobrando al otro, todo el tiempo. Canchero, canchero. Son 330.000 personas, por lo general ministro, adultos mayores. Yo sé que a ustedes les importa nada a los jubilados. Porque no les importa a los jubilados. Viven ajustando con los jubilados. Porque total no votan. Van a votar, ¿eh? Van a votar y se van a sorprender. Son 330.000 personas grandes, por lo general, que están angustiados, que están ansiosos, que están inquietos, porque necesitan saber cuándo le van a dar la segunda vacuna. Porque ya venció el tiempo. Sin embargo, la única solución que encuentra el gobierno es patalear y chillar como un adolescente. ¿Sabés a quién se parece, y cierro? Este presidente que grita y grita y grita, enojado con la realidad. A un amigo suyo. Que vino de la selva. Este Globo es una mierda de imprensa. por lo que es que se hace en la red de globo. Muchas gracias. ¡Suscríbete!